Hey oh hello, hoy me vais a acompañar a mi trabajo Tengo un shot in y bueno ya llego tarde Issa Torres on the beat boys, Stellar clock makin' fire Tengo un shot in y bueno ya llego tarde Bueno, bueno pues ya he hecho mi primer y segundo peinado, así muy sencillito Vamos a ver esta maravilla Ya 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 Como siempre Y Y Y Y nada, ya nos vamos a ir a casa, vamos a coger el autobús y nos vamos a casa. Tengo los pies que me voy a hacer reventar, estoy molida, pero estoy contenta con el resultado. Espero que me den las fotos pronto y también os pueda enseñar un poco, pero bueno como he grabado pues más o menos veréis un poquito de este trabajo. Mañana por cierto tengo médico y bueno y ya quedan menos para ver a nuestro pequeño bebé que hace mucho que no le vemos. Así que nada, pues eso os cuento, buenas noches, voy a ver si este señor ha hecho la cena, si no ha hecho la cena pues entonces la tendré que hacer y a ver si la comida de mañana también está, a ver qué es lo que hay. Todo Todo Ya Ya estamos en casa, yo me he cambiado, he bajado a por pienso para Cleo y a por unas uvitas sin pepitas que me apetecían mogollón. Estoy aquí con mi baby sentada viendo la tele, está moviéndose, está pidiendo la cena, cena, Víctor está haciendo la cena y la comida para mañana. Enfadado con él porque es que claro, una semana cada uno nos toca hacer el menú semanal y él se lo pasa por el forro. Mirad chicos, mañana, para mañana tenemos pajitas y mira lo que ha comprado Víctor, mirad que descubrimiento por favor, ¿a quién los conocía? Son enormes, o sea, y son de cereales, tienen un pintón, que no veáis. Luego ha hecho un puré, ¿ha salido solo eso de puré? Sí ¿Ha salido solo eso de puré cariño? Sí Cuando normalmente salen dos vasos, ¿por qué? Dos, dos, salen dos cuencos, ¿por qué sale eso de puré? Justo lo haces tú y sale esa mierda, cariño, ¿qué has hecho? Venga Sí Madre mía, madre mía, madre mía, mirad, medio vaso y medio cuenco, cuando me salen siempre a mí dos cuencos. Esto es real, esto es real, yo voy a preguntar si esto es real. Venga, voy poniendo la mesa, ¿no? Vamos a estar ahí en YouTube. Venga, se salen de la mesa. Ay, b o n.... 2